Pensaron que no había nadie en la casa, sin embargo al entrar se encontraron con un hombre de 77 años que se resistió a ellos desde su cama debido a que una enfermedad le impedía caminar con normalidad. Los delincuentes lo golpearon, lo asfixiaron y lo mataron. Es parte de la historia de un crimen que marcó un antes y un después en la comuna de La Reina y que hasta hoy se pensaba que seguía impune. El informe es de Pablo Alamos. Hola, ¿tú vives acá? No existe una mejor manera de demostrar lo poco que les importa a todos, el cero respeto que le tienen a la ley. Entiendo la posibilidad también que traen el domicilio, manifiestan que viven en un estado de 4 o 5 personas en el interior y las personas se mantienen de vacaciones. Escucharon ruidos en el interior de este domicilio, vecinos llamaron a seguridad ciudadana y dieron paso a la posterior interacción entre los supuestos dueños de casa y quienes acudieron a la emergencia. Conversación, que día subiendo de tono, que terminará por dejarlos expuestos, demostrará lo que verdaderamente son. ¿Tú eres el dueño de casa? ¿Lo vas a llamar a mi viejo? No, no, que es ahí, cabrero. ¿Qué es ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En 10-5-7, en 10-5-7! Toda historia tiene un comienzo. Esta se inició por allá en el 2015, cuando una banda de delincuentes durante meses mantuvo inquietos a varios en Peñalolén. Robaban farmacias, asaltaban servicentros, pero las casas eran su especialidad. Los llamaron los colados. A medida que el tiempo pasaba, sus integrantes caían en manos de la policía. La organización fue desarticulada. El problema es que la infección que generaron sus acciones se propagó entre su círculo más cercano, entre sus hermanos, entre sus amigos. Tres años después, aparecieron ellos. Estos tipos trabajan el fin de semana. La Porsche, estoy esperando que me la devuelvan para que podamos salir. El tema de cómo ingresan estos sujetos al domicilio. Sus delitos base es el robo en lugar habitado. Ingresar hasta el domicilio, si hay un auto, sustraerlo, cargar especies en este vehículo y huir. En realidad, este es su negocio, este es su vida, este es su estilo de vida. Ellos viven, como usted dice, se jactan de las ganancias que generan por estos delitos. No solo para, como un medio para sobrevivir, no solo un trabajo, es un medio para obtener lujo, para obtener ganancias, cualquiera sea el costo. Para entrar a la organización no existía discriminación en cuanto a la edad. Tampoco había necesidad de ser aceptado por algún líder. Es que no tienen, no funcionan así. 21 sujetos que dependiendo de su disponibilidad se organizaban y salían a robar. Por ahí, alguien dijo que en una mafia solo existe una cosa más sagrada que la familia y ese es el silencio, algo que ellos aparentemente nunca entendieron. No, 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 no Amarraban a niños, les pegaban a niños, no tenían ningún problema en hacerlo. O sea, es una banda avesada que no le interesa quién se encuentra en el interior del domicilio con tal de cumplir su meta, que es sustraer especies, vehículos, artículos electrónicos. Nunca actuaron los 21 integrantes juntos. Se dividían, a veces eran cinco, otras cuatro, en algunas ocasiones tres. En un mapa los nueve delitos que hasta ahora se les han acreditado, se creen que podrían estar detrás de al menos 20 robos, en los que por lo bajo golpearon a una de sus víctimas, se enfrentaron a disparos con otras. ¿Le rompieron la cabeza? Sí, con un detonillador le pegaban así. Se le cayó un foco, otro vehículo aparecido atrás, frenó, lo arrastró también. A tu hermana incluso le robaron la poca plata que tenía también ella. Sí, ella tenía unos ahorros, unas 10 loquitas, algo así. Y las ofrecí para que los dejaran tranquilos. Por eso es que este registro cobra relevancia, es que si hubiesen conseguido detenerlos, un crimen se habría evitado, una familia seguiría entera. Tres de los que quedaron grabados en la GoPro del funcionario de seguridad ciudadana participaron de un robo con homicidio, el que marcó un antes y un después en la comuna de la Reina. Un hombre de 75 años falleció luego de ser brutalmente agredido en un asalto a su casa en la Reina. No tenía ni la fuerza física ni la fuerza interna para poder enfrentarse a una situación de este tipo. Más que agredirlos verbalmente, como quizás cualquiera de nosotros lo haría. No tenían para qué matarlo a golpe. Lo mataron a una semana de que cumpliera 78 años. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos, señora. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Está sin cuello, está abierta, con los brazos arriba, lo tenemos comiendo. Está un poquito suelto, pero no más que lo tuyo, mamita. Aldo Cayos y Brusoni, esposo, padre de tres, abuelo de varios. Era una persona querida en su barrio, vivió ahí toda su vida, trabajó hasta bien avanzada edad en su negocio de venta de abarrotes en La Vega. Hace algunos años, una enfermedad lo había limitado de manera importante. Una silla de ruedas lo ayudaba en su diario vivir. De personalidad fuerte, pero cariñoso, siempre estaba junto al amor de su vida. Esa noche del 20 de enero, no. Para algunos, por la brutalidad con la que actuaron los asaltantes, esa jornada en su casa, en Carlos Silva Vildósola, se trató de suerte. Es que los muertos pudieron haber sido dos. Papá lo pudieron haber dejado cerrado en el baño. Y se hubieran llevado lo mismo. Que se llevaron ese día, sin tener que matarlo. Fue demasiado cruel lo que hicieron con él. Lo botaron al piso. Lo amarraron de pie y mano, boca abajo. Después lo golpearon en la cabeza y en la cara. Hasta que lo mataron. Y por el día de la madre. ¿Crees que? Salud. 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 Bueno, pero por el día de la madre, por una linda mamá. Eso es lo más importante. Una linda mamá. Está bueno. Salud, hermanita. Salud. El día en que Aldo Cayosi fue asesinado, su calle estaba sin luz. Al frente había una fiesta. Testigos solo vieron a los autos escapar. Anotaron una patente. Los vehículos, uno de ellos robado un día antes, fueron encontrados en Peñalolén. La Fiscalía Oriente determinó que se creara un grupo multidisciplinario compuesto por la brigada de robos y la de homicidios para investigar el caso. Fueron ellos quienes triangularon antenas telefónicas, revisaron todas las cámaras de seguridad que existían entre el lugar del asesinato y la población La Faena, lugar del hallazgo de los vehículos. Allá encontraron en poder de una persona que no tenía nada que ver con el robo, el celular de la víctima. Este entregó el alias de quien lo había arrojado a la calle. Ese sobrenombre más una huella se traducía en hilo de donde tirar. Diez meses después, la confirmación que el caso estaba policialmente resuelto. En el vehículo Mercedes Benz encontraron múltiples fragmentos de huellas de sida actilares. Son fundamentales porque lo podemos posicionar tanto en el vehículo y por la declaración de los testigos, cierto, en el sitio del suceso. Los datos entregados por dos testigos protegidos que logran obtener el antecedente de lo que pasa. Son testigos de vida de lo que pasó en el domicilio del señor Cayosa. Ellos mencionaban que al entrar a la casa se habían encontrado con la víctima. Y que la víctima, en palabras de ellos, se le había tirado a Choro y que le habían pegado al viejo. Que después se dieron cuenta que se lo habían echado. Uno va a creer que después de cometer un robo con homicidio, de aparecer en los medios de comunicación, en la televisión, durante una semana, en los matinales, en noticieros, en distintos, se iban a esconder. O iban a tratar de dejar de delinquir. Este fue un delito, no, este fue un delito más para ellos. De los 21 integrantes de la banda, cinco de ellos participaron del robo con homicidio ocurrido el 20 de enero en la comuna de La Reina. Yair, Jorge, Felipe, Pablo y un menor de edad son los responsables para el Ministerio Público de haber matado a Aldo Cayosi. Los hallaramientos realizados en 15 domicilios no tenían por intención encontrarlos, es que fue tampoco lo que les importó. El homicidio del hombre de 77 años que durante los meses posteriores al asesinato siguieron robando y fueron detenidos en flagrancia por esos delitos. Incluso uno de ellos está preso en una cárcel en Brasil. Sus casas fueron en búsqueda de evidencia y eso fue precisamente lo que encontraron. Teníamos el dato de una persona que era quien compraba las especies de este robo y de otros robos asociados también a la misma banda. Se encontraban especies que estaban asociadas al robo de la familia Cayosi, donde específicamente fueron reconocidos por parte de los hijos de la víctima un reloj y unos aros que eran del domicilio. Y esto también de alguna u otra forma le da una tranquilidad a la familia, con quienes desde el primer día mantuvimos una sintonía, una conexión, dándole cuenta los avances de la investigación y de alguna u otra forma minimiza el dolor en relación a la pérdida de un familial. La mamá llevaba 54, 55 años de matrimonio. Tú comprenderás que vivir en una casa ahora en que ya no tiene a su marido es muy difícil, muy, muy difícil. Si el Estado, si Carabineros, si no nos da seguridad, tenemos que verlo nosotros. ¿Ustedes también saben más? Sí. Sí. Nosotros, nuestras hijas, todos. Como familia al menos esperamos que estén de por vida presos, para que no le vuelva a pasar a nadie más, nunca más. Algo de este tipo. Estos cabros no tienen vuelta. Aquellos lo que buscará ser la fiscalía cuando cuatro de los cinco delincuentes individualizados dejen sus celdas en Santiago 1, otros abandonen el hogar donde les permitieron estar por un tiempo y lleguen al centro de justicia, donde serán formalizados por matar a un hombre de 77 años que tenía sus capacidades reducidas para robar dos cámaras fotográficas, una alfombra y un auto chocado que abandonaron en un par de horas. Gracias por ver el video.